Mi nombre es Almudena Moreno Martínez y estoy en una distribuidora de mezcales en Puebla. Bueno, al trabajar una distribuidora de mezcales, creo que es importante conocer la historia del mezcal, dónde proviene, cuáles son los productos de agaves y bueno, por eso se me hizo muy interesante este diplomado. Sí, la verdad es que sí, yo no esperaba que fuera tan completo, al ser en línea a lo mejor pensaba que era más complicado, pero las lecturas que nos han dado, cómo nos han llevado, los trabajos que nos han puesto, creo que son súper interesantes. De dónde viene todo este proceso del mezcal, para mí fue lo más importante porque nada más conoces la bebida ya cuando te la ponen y te la tomas. Bueno, pues que lo tomen, que realmente vale mucho la pena, anímense a tomarlo, el curso presencial es súper interesante y te deja muchísimo aprendizaje en todos los aspectos para saber algo más, sobre todo de México, te ayuda mucho. Mi nombre es Edgar Langarica, soy estudiante y soy de Guadalajara. Porque me interesa aprender sobre todo este mundo, es básicamente la industria o en amplio aspecto de lo que me quiero dedicar, me pareció una buena oportunidad. Me pareció que los instructores tenían realmente un muy buen nivel de conocimiento y experiencia en lo que nos estaban enseñando, eso me pareció muy, muy bueno y creo que está muy bien organizado. Han cubierto una amplia cantidad de temas relevantes respecto a lo que prometía el diplomado. Es una buena oportunidad, sin duda se aprende bastante y el hecho que sea en línea te da muchas facilidades. Yo me llamo Erika Reina, soy de Monterrey y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Guadalajara. Soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y me dedico a la organización de eventos. El diplomado fue importante para mí estarlo tomando porque dentro de todo tengo un proyecto de abrir una pequeña boutique de mezcal como las que hay en el centro de Oaxaca, que son los que he visto y en algunas partes en el DF, en la Condesa, en Polanco, por ahí. Que cuando entras ahí la gente te explica toda la historia del agave, del mezcal, de cómo se saca y quiero hacer eso mismo en Guadalajara y transmitir algo de lo que es la historia. Sí, he aprendido mucho. El diplomado sí tiene muchos de los aspectos que yo consideraba, algunos que no tenía ni idea y que he aprendido bastante. Entonces, para mí ha sido muy complejo. Toda la parte que tiene que ver con los químicos, la elaboración, que yo no tenía ni idea. Para mí era nada más era la historia, todo lo que es cultura, eso y luego ya la venta. Pues que deben de animarse a tomar el diplomado porque para mí llenó mucho más las expectativas que tenía. De nada más saber así como lo más simple, ahorita la verdad me siento muy completa y me siento muy capaz para lo que yo quiero hacer. Es más, ya hasta me estoy animando a ser productora también. Gracias.